ya estamos en el café de diario 55 el hermano domingo de la cruz está con nosotros aquí un reggaetón que dice que él es superman sin capa y yo ni siquiera lo estaba conociendo sin su bufanda yo tengo una exceso lecne digámosle así excusas a los hermanos y amigas que en este momento nos sintonizan porque realmente no ando con la bufanda no es que he desertado el proceso que aclaremos el asunto es que yo vengo en vehículo público y accidentalmente se me cayó en él en el vehículo y cuando me di cuenta el chofer iba a mil y no hubo manera de buscar en el sindicato si tendré que y la suerte yo tengo varias y entonces no tengo dificultad para reponer la abuela hay que sacar y hacer destacar la diferencia porque ya hay un partido que se promueve con el verde bueno sí pero vayan a confundirse las cosas aunque marcha verde es un hecho que por suerte por suerte esa osadía no eclipsó el verde el verdor verde por suerte pero pero incluso tenemos un tema ya habíamos hablado en off el problema de santana y el problema vamos a hablar de eso después porque hay en marcha verde no es la nombre empecemos de vamos a dar un toquecito a eso porque el tema está en el tapete exacto y recién dos senadores bueno depositaron un breve porque tengo tengo una carga de marcha verde que no 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 lo dice lo que ocurre con el debate acerca de santana de manera específica del mismo trujillo pero en caso de santana y de balaguer y muchísimas en el caso es así en el caso de santana desde 1900 decía en 1972 comenzó el debate a profundidad sobre santana este a propósito de jiménez grullón y una serie de investigaciones que él venía realizando conjuntamente con hugo tolentino de franking franco michel michel cordero michel y otros historiadores desde la universidad este lograron desentrañar en el caso específicamente jiménez grullón con el texto república americana una afición este lograron un gran debate en la universidad un debate gigantesco donde tuvieron todos los intelectuales y se tomó como plataforma de ese debate el texto de jiménez grullón y en esa ocasión eso generó dos textos más ese debate grandísimo y en esa ocasión se este específico con lujo de detalle y evidencia que el comportamiento de seita de santana en todas y cada una de su parte estaba acompañada de traición tanto en el orden de su participación en el proceso conspirativo antes del 27 de febrero este donde incluso cuando el movimiento estaba supuesto no explotar el 27 sino días antes este no se pudo porque santana que se había comprometido con su gente desde desde el este del país porque él tenía trabajadores y esos trabajadores él de alguna manera lo lo sostenía y le habría proveído armas y machete fundamentalmente entonces se comprometió a venir pero exigió prácticamente algún nivel de control del movimiento eso retrasó por eso en vez de días antes aproximadamente al 21 el acontecimiento se produce el día 27 en la puerta de la misericordia obviamente es en el momento en que él se presenta ya con su fuerza porque bueno porque los trinitarios que eran fundamentalmente un movimiento en el momento de jóvenes patriotas carecían de recursos para sustentar ese proceso revolucionario con armas y el dinero lo tenían los ateros este y los comerciantes del momento ellos no lograron el respaldo económico por tanto estaban obligados a acudir a quienes pudiesen sustentar económicamente el proceso en especial con hombres y armas llega 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 este santana con su gente y entonces cuando se produce la avanzada hacia hacia el parque hacia la puerta del conde se ocupa prácticamente todo el 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 control colonial en ese momento y los haitianos se van entregando sin ningún tipo de resistencia el el control del país se baja la bandera haitiana y se sube la dominicana este por eso se habla de que no hubo una independencia real sino una separación donde porque fue un movimiento relativamente pacífico en ese momento haití atravesaba por una gran crisis y después de un gran terremoto una serie de situaciones que impidió que haití pudiese concentrarse en esta parte de para gobernar e impedir ese acto de separación en ese hecho ya santana había definido su rol en el proceso él sabía que era el poder económico militar del momento y por tanto él sabía que detrás de él tenía que estar toda la fuerza fundamentalmente los trinitarios cuando ocurre el gobierno en la junta gubernativa provisional este que dirigió francisco de rosario sánchez que fue la primera es y que tuvo la tarea de crear las condiciones para el primer gobierno que fue la junta la junta gubernativa este quien sale electo por que santa eduarte dijo por debilidad de los trinitarios es un hombre de el sector de protección de protección que no fuese haitiano entonces santana acepta eso él no asume el control de de la primera junta gubernativa sino que permite que otro de los suyos lo hagan con la intención de crear las condiciones para controlar el país que ocurre que el 10 en el mes de marzo día mes semana después ocurre la la invasión haitiana era medio vivo santana porque como lo van a hacer estar en la historia que es lo que yo digo ver todo esto como llega este tipo y tiene la habilidad de aparecer en la historia de ahí para atrás después de lo que hizo con todas estas cosas ser el primer presidente bueno porque su forma va a parte recuerda que el poder el poder militar el poder económico que ocurre cuando cuando ocurre la batalla del marzo que los haitianos vienen por el sur y otro por el por la parte norte este santana es a quien se le asigna la tarea de enfrentar a los haitianos él sale este y ciertamente se produce en en la sola batalla santana en una forma increíble cuando ya están derrotados los haitianos que salen huyendo del territorio pese a que eran triple en en hombre y poder militar a la fuerza que teníamos santana abandona eso y se va para para abaní y cubre entonces en el en los cuatro cuatro vientos que se hizo este y deja ahí a un contingente militar y ante ese hecho duarte en esos días llega al país y se sorprende de se abandonó porque porque no remata al enemigo cuál es la situación entonces coge duarte y va donde santana a ver la situación porque ya duarte hasta tenía rango prácticamente de generar que le habían dado la junta para ayudar a incorporarse al proceso santana prácticamente lo saca para acá y duarte tiene que irse porque en él había otra intención no era el de proteger que en ausencia de duarte que francisco rosario sánchez toma entonces las riendas sí porque en ese entonces ahí se produce no porque francisco lo había tomado antes y él prácticamente declinó cuando cuando duarte entonces llega a santo domingo después de la confrontación con santana él decide que el problema es que los traidores a la patria tenían el control del país en santana y en y en y en y en 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 la junta gubernativa y por tanto había que dar un golpe de estado y es cuando duarte coge para la fortaleza osama y da un golpe de estado para quitar ese es ese gobierno que era de 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 los de los anexionistas obviamente santana cuando ve eso viene y retorna y le da un contrabolpe a a duarte que provoca que duarte y los trinitarios que salió yendo entonces ya santana coge el control del país impone impone la junta gubernativa que le dio la gana estableció la amplia los 55 pero por favor es decir ahí no hay manera de evitar el no calificativo de traidor los poderes del presidente yo creo que a veces se van a los extremos siempre que es algo que no me gusta de muchas veces llevar a la divinidad y hasta convertir a los héroes en gente como si no fueran convertirlo casi mente en dios y no en persona de la tierra y cuando queremos llevamos a los otros a ser demonios y otros ángeles pero vamos a debatir vamos a seguir debatiendo que tenemos cuando del 40 y pico desde 1840 y pico hablando de este gran debate siempre es importante reconocer luces y sombras de la gente porque hay gente que no nos gusta ya la gente a gente que no le gustamos pero si alguien tiene algún meritivo hay que reconocerlo también el hermano es tal cosa pero mira es un hombre comprometido aunque la historia lo que se valora es el porcentaje de aspectos positivos que tú tengas en la trayectoria si en ese proceso por ejemplo en el caso de trujillo tiene 10 casos que tú le puedes mencionar que no son de él tampoco que no son de él porque esas instituciones que es que se le atribuyen a él que él creó no fue a él fue fue los eeuu que lo obligaron a eso porque era un peón de los eeuu y después de eso nosotros soy un demócrata que ante cabal demócrata ya de eso hablamos pero nosotros lo que vivían era jugando gallo es más nosotros nosotros lo que vivían era jugando gallo no 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 es una distorsión histórica no 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 vamos a marcha verde aquí no había ni siquiera un palacio no eran las calleras que iban a formar la cosa vamos a hablar de eso y vamos a evidenciar eso saludo a nuestro amigo pedro francisco blanco en estados unidos que le envía saludos y muy de acuerdo con los comentarios emitidos por ustedes hace un ratito justo ser justo con la historia y que podamos debatir e investigar publicidad y volvemos con el hermano de hablemos un poco de marcha verde y seguiremos esto le voy a proponer a la producción un historiador de santiago que coincide para que entonces veamos la otra perspectiva de esta de esta historia y ver como los dominicanos y eso es bueno el debate enriquece el conocimiento y permite y se muestra lo democrático que somos publicidad y volvemos el debate enriquece el conocimiento y el conocimiento y el conocimiento y el conocimiento y el conocimiento de esta historia y el conocimiento 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 va a pasar Gracias. 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 Todo se compra y se vende. ¿Qué dice la canción, hermano? Así es. Pero en especial en el ejercicio político, Dominica, todos. Pero en el nuestro en particular, no hay actitudes inofensivas. No hay decisiones pura y simple. Todo tiene un trasfondo. Una cosa, Movimiento Mancha Verde terminó con el cambio, con el proceso que se llevó a cabo, donde ustedes demandaron, salieron a las calles pidiendo una serie de cosas. Digo, aunque todavía los corruptos no están en las cárceles. ¿Ya terminó ahí la cosa? No. De eso vamos a hablar. Para pasar eso, hermano. Y uno de los pocos que hemos avanzado en la política, porque tú analizas lo que da la vuelta al poder de Santana. Y es prácticamente lo que acaba de suceder. Un presidente corrupto, que la corrupción era tan grande que ya quería ir al empresariado y quería apoderarse de un proceso que se llamaba el, el, que era como la especie del transporte, el recuero se llamaba. Que era el transporte del tabaco y de otra cosa. La misma cosa, un presidente con cuentas en el exterior, Baez, y tú dices, caramba, pero qué poco hemos avanzado. La misma, la misma, el mismo asunto. De los políticos que no lograban ponerse de acuerdo. Con la independencia había un grupo que era pro Gran Colombia. Otro que era pro España. Otro que era pro Haití. Otro pro Francia. Otro pro Estados Unidos. Que son la misma cosa. 200 años que aún nosotros tenemos aquí, que no nos podemos poner de acuerdo en nada. Así es. Así es. Eso obviamente tiene una, toda una plataforma conceptual del, del tipo de país que queremos, el tipo de nación que aspiramos. Entonces, en ese orden hay, ha habido dos grandes proyectos. Los que entienden que la nación es próspera en la medida que depende de una potencia. Que se ampara en la sombrilla de una potencia para desde ahí sacar beneficio propio. Y otros que entienden que el país es, debe ser próspero a partir de su institucionalidad y el respeto a su institucionalidad y todo lo que constituye eso. Pero, marcha verde. Entremos en marcha verde. Ya no vamos a marcha verde. ¿Qué diferencia hay de lo que hace Santana, por ejemplo, con uno de los patriotas que lo descapita por celo, por envidia política, que ahora en la actualidad, en pleno siglo XXI, un presidente trae un narcotraficante para volarle la cabeza a otro competidor? Eso forma parte de esa lucha. Es lo mismo, haciendo esa analogía, es lo mismo. Claro, pero sigue en el mismo contexto, en el orden de que esa actitud, ese comportamiento corresponde al pensamiento, a la idea, a la acción, y a la estructura política conservadora tradicional de dependencia. Porque en otro contexto donde hay institucionalidad y respeto a las leyes, en especial a la constitución de la República y al país, ese tipo de cosas no se dan. Porque no están enmarcados dentro de la ética política con que hay que ejercer el Estado. Pero ya de eso podemos hablar después. Ya, vámonos a Marcha Verde. Vamos a Marcha Verde. A mí estos temas así me apasionan, porque yo digo que yo soy un antropólogo social sin haber estudiado eso. A mí me encantan esos bochinches, pero hermano, hablemos de Marcha Verde. Bien, nosotros traemos cuatro cosas de Marcha Verde que son una preocupación concentrada que en este momento tenemos. ¿Y qué es lo que le da razón de continuidad a Marcha Verde a pesar de...? Supongo que estamos mirando. Primero, seguimos preocupados con el problema de la justicia, porque es nuestro elemento emblemático, nuestro eje fundamental de convocatoria, el problema de la corrupción y la impunidad. Y en ese orden nosotros abogamos por esa justicia independiente que de alguna manera se está ejercitando, aunque con algunas limitantes. Por ello, nos reunimos con las instancias de la justicia, la Procuraduría Pública o Compra y Contrataciones, y con la estamenta de ética del Estado que dirige doña Milagro. Con ellos, la idea fue conocer, sincerizar lo que está pasando, porque vemos como que hay lentitud en los procesos y sin dejar de reconocer, Marcha Verde, que es complejo el proceso de la corrupción. Si tomamos en consideración de que durante 20 años de manera sistemática, programática y metódica, se montó una estructura de corrupción desde el Estado, dirigida desde el Estado para bañar el país y crear la subcultura de la corrupción como el eje de conducta humana o dominicana. O sea, a ese nivel se llegó durante los gobiernos del PLD. Desmontar eso significa, obviamente, tirarse a fondo acerca de la problemática de la corrupción. E incluso, el hecho mismo de que en este momento, la mayoría de los... Una parte importante de los funcionarios PLDistas está en el poder todavía. ¿Cómo es? Una parte importante de los funcionarios PLDistas está en el poder todavía. Ah, no, hermano, espérese, espérese. Yo no sé, espérese, mire, déjeme beberme una taza de café, porque eso me dio un mareo a mí. Pues yo estaba hablando de caballo de Troya esta mañana, entonces, café de Santo Domingo. Yo pensé que eran los días bajos que estaban todavía. Sabor que empieza en el arroz. Bueno, ya renunció uno. Eso me dio un mareo cuando usted me dice eso, porque ese era mi tema esta mañana, explicando lo que significaba caballo de Troya. Bueno, bueno. Pero, ¿qué ocurre? Déjeme acomodarme aquí. Eso forma parte de esa estructura mafiosa que se creó. Incluso la ley esta de la carrera administrativa. Fíjense que se monta justamente alrededor de casi toda la empleumanía que tiene compromiso con el PLDismo. Y en este momento están blindados. O sea, todo eso, si a eso le sumamos la manera como se orquestó la estructuración de las altacortes, y lo que eso ha significado dentro de todo el proceso de enfrentamiento a la corrupción y a la impunidad, a tal grado que recordemos la frase de Lonel. Estamos blindados, es decir, la justicia dominicana está blindada. Entonces, ¿usted coincide conmigo que el gobierno actual está lleno de caballos de Troya? Claro que sí. Expliqué esta mañana lo que es caballo de Troya. Claro que sí. Entonces, todo ello es el resultado de 20 años de consolidación. Pero no vamos, vamos a poner un ejemplo simple para que veamos la magnitud de esto, porque ya eso lo analizamos aquí. Pero en el Palacio Nacional no operó el centro fundamental de Odebrecht para corromper a los países del mundo. A dos puertas de... Ahí en el Palacio. A dos puertas de... Por favor, eso explica la magnitud de la corruptela durante los últimos 20 años, en especial, reitero, desde el Estado. Entonces, ante esa situación, nosotros entendemos que los esfuerzos que se vienen haciendo, por sí solo, son insuficientes para acabar con la corrupción. No para acabar, por lo menos controlar, pero sí acabar con la impunidad. Por ello, Marcia Verde adoptó una resolución en su último encuentro nacional, la Asamblea Nacional. Y es respaldar en la calle el accionar de la justicia. Como para nosotros convencernos de que si algo no funciona, no es porque no hemos aportado adicionalmente a lo que ya aportamos a lo largo de más de tres años en las calles. Entonces, la idea básica es, ahora, crear red nacional de seguimiento a la corrupción. Veedores. Veedores. Un poco más que veedores. Más que eso. Un poco más que veedores. Vamos a crear... Ciudadanos, ejercitar la ciudadanía. Vamos a crear mesas de discusión, análisis y evidencia de corrupción en los municipios y distritos municipales, donde tengamos posibilidad de hacerlo. Eso va a provocar que la población se empodere del proceso y no quede pura y simplemente en el marco de las posibilidades o no que pueda hacer el tren judicial en función, básicamente, de los esfuerzos que se están haciendo. O por la simple decisión del presidente. Pero hay plebeístas que no se enlodaron, maestro. Hay plebeístas que no se enlodaron. ¿Eso no tienen derecho? Claro. O sea, todo el que no es corrupto y el que está de acuerdo con que hay que acabar con ese flagelo, cabe en el proceso. Hay incontables plebeístas que son expresión de dignidad nacional, que están ahí, que no se vincularon y que incluso marcharon en el proceso de marcha verde. Eso forma parte. Todo el que no sea corrupto debe integrarse a la mesa, del diálogo a la mesa, de discusión abierto, municipal. Yo creo... ¿Qué buscamos con eso? Las universidades tienen que asumir sus responsabilidades. Todas las instituciones de la sociedad civil formemos el esfuerzo. Ciudadanos y ciudadanas, vayamos. Vamos a caer de atrás desde el territorio que es donde hay que perseguir a la justicia. Y proveamos entonces a las instancias que tienen que canalizar los asuntos del insumo para que trabajen más adecuadamente. E incluso hasta ayudar a descargar parte de los esfuerzos que están haciendo. Pero aún más, pretendemos que en esas mesas de discusiones municipales y de distritos municipales, de debate, de captación de información, etc., lo acompañen abogados, estudiantes de términos de derecho, para que ayuden al proceso de fortalecimiento o de levantamiento de información documentada, que haga posible la entrega de esa información a las instancias correspondientes. Maestro, yo viví un proceso porque yo... Nos dieron un par de juías. Yo fui parte de aquellos juicios políticos. Y miren, coincidencialmente, esta misma camisa que tengo hoy fue cuando lo hicimos en Santiago. Ahí en el Parque Duarte. Yo me tocó ser el abogado de Leonel. De esos juicios políticos y nosotros... Sí, oiga, qué tarea. Yo era el abogado de Leonel y por eso recuerdo que tenía esta camisa que parece morada. De esos procesos y nosotros detallábamos un juicio normal. Estructuramos un... ¿Cómo se llama? Un juzgado. Y el fiscal, que era Anselmo... Anselmo. Sí, Anselmo, que es un muchacho brillante. Como fiscal presentaba las cosas y se buscaba... Nosotros como desde Juventud Caribe buscábamos eso y decir, está bien, la justicia es formal. Pero míralo aquí, recuerdo yo a Anselmo, que era como detallaba él paso por paso todo su asunto de Fungló, de esto y de aquello. Eso más o menos es lo que se busca porque al final no se consiguió condena ni nada por, como usted dice, el blindaje de la justicia. Era imposible. Pero se puso de evidencia las cosas que se hicieron, que es al final. Lo que buscamos con esto es que la población se empodere del proceso. Que la población participe en el proceso. No dejemos a la justicia sola en este proceso. Porque doblegarla no es difícil. El peledeísmo y lo corrupto tienen todo el poder económico. E incluso tienen poder en el tren militar dominicano. ¿Por qué no decirlo? Entonces, en esa situación, el gobierno debe sentir el respaldo de la población en el ejercicio de acabar con la impunidad y frenar la corrupción. Debemos empujar al gobierno a que se enfrente a la situación. Y veamos un caso simple para que veamos los niveles de debilidad que todavía existen. La mayoría, la casi totalidad, los funcionarios del gobierno y el mismo presidente de la república se pronunció acerca de la situación del precio de los combustibles. Y se tuvo contesta en el sentido de que el manejo de la ley y el manejo de los precios respondía a una estructura mafiosa en la que el gobierno y los funcionarios peledeístas formaban parte y montaron eso. Y sin embargo, en este momento, seguimos con el problema de los precios del combustible. La mafia, esa mafia no se ha tocado. ¿Qué pasa? De eso hablaremos después de la pausa. Decía el doctor Lora Perello antes de ayer que hay unas máquinas en el hospital que no se pueden usar. Porque solamente personas que están involucradas en el tema de los pulpos son los que venden los reactivos. Entonces, están en un proceso, están presos, las empresas con la cuenta frisada. Entonces, las máquinas no se pueden usar. Así es. Porque los pulpos eran los que vendían los reactivos. Así es. ¿Usted ha visto cosas más grandes en la vida, hermano? Podemos terminar la idea, o tengo que esperar la pausa. Publicidad y volvemos. Va y volvemos. Gracias. 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 Increíble. Es el problema de los recursos naturales. Ahora, ¿qué ocurre? Durante los gobiernos, esto del PLD hizo ya antes, pero en el caso de los últimos 20 años, el manejo de la explosión indiscriminada, irresponsable minera del país ha estado orientado a la línea de corrupción, a la línea de corrupción, al soborno, al aprovechamiento de las potencialidades económicas que representan las corporaciones que manejan el problema de la explotación de los recursos naturales no renovables, como es el caso metálico? El oro, plata y demás. O sea, ¿qué ha ocurrido alrededor de eso? Pero, digamos, pongamos un ejemplo para ser más concreto. Barrigol es el resultado de un acuerdo donde se le sale a Barrigol prácticamente la explosión de todos esos recursos mineros sobre la base, no solamente de perjudicar el ingreso nacional cuando se le dio al país la posibilidad de obtener una migaja de lo que pudiese obtener Barrigol, sino que incluso le dona, a pesar de los cientos de millones de pesos que anualmente se gana Barrigol, le da, además de esa concesión, le regala combustible, millones de galones a Barrigol para que se enriquezca más. A ese nivel de entrega del patrimonio nacional se llega, que es el resultado de la corruptela. En este momento, la población está demostrando un nivel de empoderamiento progresivo de la protección a nuestros recursos naturales. Hay una grave amenaza para privatizar el agua y hay una ley que está ahí. Hay un proyecto de ley que está ahí. Y no está privatizado el agua porque... Descansa desde hace mucho tiempo el Congreso. Pero el asunto de la privatización que hay actualmente es un 5% de lo que se aspira. O sea, obsérvese que las principales concesiones en la parte del territorio donde hay fuente de agua del sector privado, lo tiene el sector privado, que se lo han entregado a ellos. ¿Y no son ustedes los movimientos, los llamados a darle seguimiento? Porque el presidente desde que asumió dijo de alianza público-privada, pero siempre la privada es la que saca la mayor ventaja, como tú señalabas hace un momentito. Mira lo que pasa con los peajes sombra, eso. Eso es, oye, un desastre. Pero siempre hay beneficio por detrás. Claro, colaterales. Colaterales son normales. Pero en el caso específico de la situación que tenemos medioambiental y de los recursos naturales, fíjense cómo están las diferentes poblaciones en el país demandando el respeto a los recursos, a la biodiversidad, al medioambiente. Cómo en este momento Yamasá y todos sus alrededores tienen una lucha titánica con la presa de cola, donde Barrigo sencillamente quiere hacer de esa zona un gran vertedero de desecho, de pasivo ambiental. Entonces, en esa situación, el país sigue, por suerte, en una manera progresiva, defendiendo, demandando que el derecho a la vida está por encima de la explotación minera irresponsable. Que la explotación minera debe ser una visión y una política de Estado sostenible, donde se garantice el derecho de la población al acceso y beneficiarse de todo lo que es la naturaleza en el país. Y en función de eso, que se acabe. En el manejo de las concesiones, en el manejo de la explotación minera, todo el tráfico de corrupción que hay en ese proceso. Para nadie es un secreto que tradicionalmente las corporaciones subvencionan, para buscar un término, es decir, sobornan para conseguir contratos y tratos preferenciales. Eso de Falcon Bridge, de Barrigo, de Odebrecht, eso que hizo Odebrecht, lo hacen todas las corporaciones. Y se hizo en todo el país, pero aquí eso se convirtió en una comedia, y aquí no va a haber, al parecer, no va a haber condenado. Porque ahí hay gente que hasta lo dejaron fuera y ahí andan. Lo que está ocurriendo con eso es que en el caso de Odebrecht hay que llegar a la cabeza. Hay que llegar a la cabeza. Y no quiere. El principal responsable de eso es Danilo. Ni siquiera los funcionarios que él tuvo montando los operativos. Ni siquiera te permitió preguntar que fue el que manejó los sobornos y el financiamiento en la campaña. O sea, es Danilo. Entonces, llegar a Danilo parece que hay dificultad para eso. Vamos a tener que estar en la calle para poder llegar a Danilo. Porque en vez de ir progresando se ha quedado estático. Eso parece la Suprema. ¿Cómo es la Tremenda Corte? Recuerden que en una forma temeraria y hasta irrespetuosa y hasta abusiva, la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, fue capaz de decir que cuidado con las actitudes que adopta el gobierno, porque se puede crear un ambiente, una condición de ingobernabilidad. Eso dijo ella. Recordemos eso. Lo sucedido del domingo. ¿Qué lectura le da al hermano? Ese Danilo que usted escribe, que el domingo fue... Sí. Ratificado, proclamado. Él no quería, pero yo no lo pido ni lo deseo. Me lo dijeron y yo... ¿Qué lectura le da a usted? O si ya ustedes analizaron esto, porque está muy reciente. No es reciente, no hemos tenido tiempo de sentarnos... Porque ahora es más difícil llegar, ahora es más difícil llegar al presidente de un partido. No, hombre, no. O sea, cuando hay decisión y voluntad política... Pero ¿cuánto presidente y el presidente no están presos aquí en la región? No, no, no. Es un problema de voluntad política. Y un problema también de la participación ciudadana en ese proceso. Si nosotros salimos a la calle, si nosotros nos movilizamos y demandamos que esos procesos avancen, el gobierno está en la obligación de apoyarse en esa popularidad que le estamos brindando, en ese esfuerzo ciudadano para que esas cosas se hagan. Entonces, nos vamos a la pausa, hermano. Estamos hablando que ustedes están buscando con estas mesas respaldar y fortalecer al gobierno y decirle, cuenta con nosotros, dale para allá. Más que respaldar, nosotros lo que estamos buscando es que no haya excusa. Que no haya excusa para no aplicar lo que realmente debe. Que no baje la guardia. ¿Eh? Que no baje la guardia. Sí, porque la bandera... La bandera... La bandera... Que el gobierno después nos diga, Ah, no hicimos esto porque había posibilidad de que no hubiera un golpe de Estado y ustedes no salieron a la calle a respaldar. No, no, no. Nosotros vamos a respaldar las medidas que hay que adoptar para que el gobierno la adopte y no tenga excusa. Y usted se comprometió con esto. Con esto. Y para allá quedamos. Además, la bandera era fin de la impunidad. Entonces, no puede haber impunidad y hay que seguir reclamando porque bastante que caminamos en San Francisco, en Baní, en todas partes. Eso es innegociable. Publicidad y volvemos con el hermano. Gracias. 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 Parque Duarte, frente al edificio que alberga la gobernación, se instaló el Tribunal Popular, donde poco a poco se fue agregando la gente. Se condena a Leonel Fernández, reina a 30 años de prisión. Fue la condena dictada contra el exmandatario y lo que llamaron su consorcio político y económico compuesto por Félix Bautista, Euclides Guterres Félix, Radamés Segura y otros dirigentes del partido. La camarilla que controla el PLD se ha convertido en una élite política y económica a través del crimen, a través del delito, del desfalco y a través del abuso del poder. Ya es hora, levántate. Red de Acción Política, La Multitud y Juventud Caribe, emularon el Tribunal Popular por cuanto los legalmente establecidos presuntamente han actuado de forma parcializada en detrimento de los derechos de las mayorías. Ponemos la cara aquí, frente al país, para condenar a esa camarilla que se ha convertido en un consorcio delincuencial para saquear el país. La condena fue irónicamente lograda en base al supuesto de que el exmandatario abultó sus cuentas bancarias con el dinero público. Porque sabemos que Leonel Fernández se ha convertido en uno de los hombres más ricos y poderosos de la República Dominicana. Ya basta. Yo creo que la gente debe tomar conciencia y debe decir que no, que este país se respeta y que hay gente decente. Los peregrinos de Moca llegaron a respaldar la iniciativa, que es la primera de 32 que se desarrollarán en la provincia y el resto del país. Tenemos que tener pendiente que fue en más de 200 mil millones de pesos que el señor presidente Leonel Fernández se llevó, que son recursos que podrían servir para la salud. Y que estos son válvulas de escape, que lo estamos haciendo en cada una de las provincias, para que el pueblo pueda expresarse. En Santiago, Yomaira, del Rosario, Informativos de Leantillas. Ahí está. Era de noche y llovía. Ahí andábamos. Y solo se menciona a Danilo ya ahora. Pero volveremos a eso. Eso es importante. Volveremos a los juicios populares. Claro que sí. Ah, yo pensé que era el juicio a quien estaban ahí en ese momento ventilando. ¿El qué? El juicio a quien estaban ventilando en ese momento ahí. Sí, pero ese fue un montaje de la población. Pero, ¿a quién? En este caso. Porque a ese no se menciona. No, pero en este caso era básicamente a Leonel. A Leonel, pero no se menciona. Ahora, ahora. No, pero en el caso de nosotros, Leonel tiene expediente. No, no, no. Leonel tiene que estar incluido dentro de las grandes maldades del país. Porque esos favores que usted hablaba de las grandes transnacionales que están explotando nuestros recursos, fue en esos gobiernos también que se facilitaron todas esas cosas. Es que Leonel fue el que montó la estructura mafiosa del perideísmo. Que Danilo lo llevó a su máxima expresión en términos de desarrollo, pero fue Leonel que comenzó eso. Fue Leonel que cimentó toda la configuración de esto, incluyendo la política neoliberal en República Dominicana. El diario Libre traía ayer como de que la persecución de la corrupción y iba no sé cuál de ellos era, creo que era Camacho, en una babosa. En esta parte, en la parte de la caricatura, en una babosa. ¿Veremos nosotros, podemos contar con lo que hemos visto hasta ahora, hermano, que pueda haber condenas? Mire, nosotros, todo va a depender de la capacidad que la población tenga de manifestarse. Eso es clave. O sea, para poder avanzar, se hace necesaria la práctica evidencial, que se hace necesaria que la población esté en las calles demandando. Eso no tiene ningún tipo de posibilidad de avanzar si eso no ocurre. ¿Por qué? Porque de lo contrario sería dejar lo que tenemos de justicia hasta ahora con la intención del presidente, porque hay funcionarios que no entienden la intención del presidente. Si lo dejamos así, puro y simple, no hay posibilidad de nada. Porque el poder de lo corrupto es lo suficientemente sólido para doblegar, para sobornar, para manipular procesos. Ellos tienen todos los recursos para eso. Entonces, tenemos que expresar la actitud de la población frente al hecho y que se sienta que lo que debe hacer el gobierno lo estamos empujando. Pero además, que el gobierno entienda que su accionar, de alguna manera, está avalado por la gente en la calle. Eso es lo primero. El segundo elemento, si avanzamos en esa dirección, avanzaremos en la dirección contra la impunidad y la reducción al máximo de la corrupción. Si eso no ocurre, obviamente, tendremos más de lo mismo. Al final, porque incluso fíjese que ya en el gobierno se han detectado varios casos de corrupción que han generado situaciones, lo que implica una cierta reacción de parte del gobierno para enfrentar la situación. Y eso, de alguna manera, tenemos que reconocerlo. Pero es insuficiente. Por ello es que en las calles es la garantía de que la corrupción, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la justicia independiente se consolide. Si no logramos esto, habremos aportado nuevos ingredientes, digamos, insumos para que la población definitivamente pierda la esperanza de una sociedad desentada, pierda la posibilidad, la expectativa de una sociedad institucionalizada, pierda que lo más delicado, esa añoranza de que los recursos que se dilapidan de la manera, por vía de la corrupción, vayan a reforzar las necesidades sociales, las deudas sociales que tienen con la población dominicana. En ese torrente, nosotros nos orientamos actualmente. Primero, aunque necesitamos una gran unidad de las fuerzas sociales para este proceso. Hay que marcharle por sí sola. Porque hemos visto, a veces cuando uno dice paisito, uno se refiere a la parte institucional, que son débiles como nosotros. En Centroamérica y en toda parte, en Sudamérica, el preso Ñango, y aquí todo es que cuidando una, una qué sé yo, qué política y que no se puede, nunca se ha podido. Por ejemplo, Lula, un hombre de la estatura de Lula, preso. Y aquí un directorcito, hasta para meter preso no se puede. Lo que ocurre es que no en todos los países se ha dado el proceso que sirvió aquí. Es un elemento que hay que ver. Porque, digamos, un ejercicio simple. Si usted tiene los años que tuvo la instancia, el partido del PLD en el poder, manejando esa estructura, consolidando esa estructura, cuando salga, no va a tener poder. Lo tiene. Y ya dijimos que Margarita fue capaz de decir y hablar de inestabilidad, de la gobernanza, si ponía la mano. Ya están hasta desnudando gente. Pero aún más, nosotros creemos que detrás de las alzas de los artículos de primera necesidad y conspiración, para citar un caso. El PLD tiene control político y económico. Esa actitud irresponsable que tienen algunos funcionarios, como el caso del Ministerio de Minas y el Ministerio de Medio Ambiente, de no enfrentar situaciones que son una provocación, como es el caso de Loma Miranda y la intentona de nuevamente embestir eso, como es el caso de Yamasá y la intentona de hacer de esa población desastre humano y lo que es más grave, destruir los dos principales ríos que tiene el país en la parte capitalina, la parte sur, que Isabela y Osama, para solamente citar dos casos. Y que ante esa situación, los funcionarios no sean capaces de adoptar actitudes de firmeza. Y que incluso la población de Yamasá está hostigada permanentemente por parte de los policías que están al servicio de la barrigor. ¿Todo eso te dice a ti que el presidente está solo o es que entonces la situación es otra? De todas maneras, en la calle hablamos. Muchísimas gracias. Le pido excusas porque le robamos una gran parte del programa con el tema histórico, que es importante. Aquí hay muchas historias que hay que contar, que hay que tomar en cuenta. Aquí la historia termina con Trujillo. Muy poca gente, muy pocos jóvenes conocen la historia de la revuelta de abril, de Manolo Tavares Justo. Todos esos héroes y todas esas partes históricas que se dieron en República Dominicana. Ahí es importante que se diera el debate. Va a tener que volver, hermano, porque se quedaron muchos temas. Sí, claro. Pero quiero aprovechar este segundo para pedir excusa. Porque no tuve la bufanda de hoy. ¿Dónde se quedó la bufanda? Vamos a ir a buscar al sindicato. Así que guárdenmele la bufanda al hermano. Hermano, muchísimas gracias a ustedes también. En nombre de Fran Rodríguez, Edith Omeléndez y todo el equipo. Mañana a las 7 nos vemos otra vez. Recordar que está lloviendo. Si usted vive en un espacio vulnerable, tenga el cuidado porque ha estado lloviendo constantemente y de ahí vienen las inundaciones y los deslizamientos. Así que vamos a cuidarnos y recordar que estamos también en el proceso de vacunación y tenemos que todavía mantener el distanciamiento y mascarilla. Y la basura, guárdela, no la tienen las corrientes de agua. Así es, eso da pena y vergüenza. Ya, nos vemos mañana. ¡Gracias!